Se conmemoran 75 años de la primera salida de la Santísima Virgen del Amor Hermoso en procesión en nuestra ciudad. Una imagen que cierra el cortejo pasional del Domingo de Resurrección y que a todos, y les confieso que especialmente a mí también muchísimo, nos emociona bajo su espectacular palio. Pero no es menos cierto que la situación sanitaria es la que manda y es la que nos ha obligado a cancelar otro año más nuestras procesiones. Pero gracias a la ONCE, no solo los cartageneros, sino toda España va a poder ver, de un modo diferente, pero va a poder ver a nuestra Virgen del Amor Hermoso. La cofradía de nuestro Padre Jesús Resucitado y la agrupación de la Santísima Virgen del Amor Hermoso han preparado un completo programa conmemorativo, como merece una fecha tan señalada. Que arranca con la presentación de este cupón de la ONCE, que será para el sorteo del próximo sábado 3 de abril y que nos va a permitir poder mostrarla al mundo entero. Vamos a estar en todas las ciudades de España, creo que por primera vez en nuestra cofradía, en un cupón de la ONCE. Quiero agradecer a la excelentísima señora alcaldesa, querida Ana Belén, su predisposición a estar siempre cerca de las cofradías de Cartagena. Su color, todos sabemos que es predominantemente encarnado, pero el blanco y si especialmente va acompañado del azul, también lo lleva en su corazón. Es un placer estar una vez más en Cartagena y una vez más con un motivo tan bonito como es la presentación de un cupón. Podría enumerar muchísimos, seguro que me olvidaba alguno, el último, el del reloj del arsenal, el submarino, el teatro romano y muchísimos más relacionados con la Semana Santa. Este patrimonio tan importante que tiene la región de Murcia y especialmente en este caso también la ciudad de Cartagena. Tenemos que seguir con la idea de la ilusión, el motor que mueve la ONCE, nuestro lema. Y ahora no van a poder salir a este año en las procesiones, pero sí va a salir el cupón. Con todos los eventos que sean y que avancen, que sean progresistas y que vayan cerca de la solidaridad, estará siempre el Grupo Social ONCE. Y por eso estaremos siempre con la ciudad de Cartagena. Una vez que llega a las puertas de Santa María, está su hijo resucitado, esperándola en la puerta, la aparición que hay entre ellos. Se recoge la Virgen, cantándole la última salve y se cierran las puertas y entre vítores y aplausos y lágrimas por las mejillas, pero de emoción, no de tristeza, se cierran las puertas y se termina la Semana Santa. Ella tiene el privilegio de cerrar la Semana Santa de Cartagena. Gracias por ver el video.